Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde mis amigos me aseguran que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu puerta las barranas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, tú eres la rega de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Me estoy muriendo por irla a buscar Ya agarraste por tu cuenta Las parrandas Las parrandas